Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hace travesura, gata fonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando al recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pita cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota y cuando la gata te lita Ve como cachas rebota pa' que yo no me resista Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco No paramos, fumamos, te cada vez estoy más arisco La mitad y cabez más loca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite A detalle 24, 7 tibón, demoniado To' prendemos, pa' Preguntame si jodemos Lo metemos con to' 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 Fumo no fumando to' 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 Tomando montitos to' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base es de tono Tu novio mocho quebró Y elegante la rompió Será porque somos Gigi, Gigi Acá llueven la Mishi, Mishi Lo alumbró con mis brillos Ahora siga esto, pinche, pinche Yeh, yeh, yeh Elegante que es lo que es guá Estamos claros, perry Papu, DJ Esto no es letra rutina Excepción, ey Me lo papu, esto es muy fácil Picklesm communicating lo que es 오늘! Clock es tickin' As the time flies bright So many times I've forgiven you In my mind Gracias por ver el video.